¿Qué es esta corona, Gregory, para todos ustedes? Oh, esto es lo mejor que no ha pasado este año. Sabe que en medio de este COVID, esta vaina, esta pandemia, esta corona es lo mejor que no ha pasado. Y dimos el todo por eso. Y por eso somos campeones hoy en día. ¿El significado de caer 0-2 ante los coros en serifinal? Nosotros nunca bajamos la cabeza. Nosotros nunca bajamos la cabeza. Nosotros sabíamos lo que teníamos. Y por eso somos campeones. Usted sabe. ¿A quién se dedica esta corona? Oh, a mi familia. Primeramente a Dios, después a mi familia, y a cada uno de los fanáticos con la polla. ¿Qué tan difícil fue este año para ustedes? Fue un poco difícil, porque necesitaban el calor de los fanáticos. Mirá hoy como estaba esto, lleno de fanáticos, y le dimos esa victoria. Y por eso somos campeones. Y le voy a decir que esta cervecita a todos los fanáticos.